Un año más y ya estamos a 36 años de la gesta. Para algunos, como en mi caso, 37. Porque sabíamos de esto un año antes. Alguna ley nacional permite, aunque sea en estos dos de abril, que mucho se hable y se recuerde a cada uno de quienes montan guardia para siempre en las islas y en los mares que la rodean. Lo importante es sentir, más que reconocer, de que ellos son los verdaderos héroes en el día del veterano de guerra. En cambio, para nosotros los veteranos vivientes, el 2 de abril son y serán todos los días de lo que Dios disponga de nuestras vidas. Pero es y sería importante que para el Estado también siempre, siempre sea un objetivo nacional, de todos los días. Y cuando nos referimos al Estado, nos referimos al nacional, al provincial, al municipal, a las comunas y a cada ciudadano que quizás no comprenda de qué es Estado. La artista creadora de la imagen que hoy vamos a inaugurar en nuestra plaza, Marcela Auger, siente y transmite de que hay una patria que sigue sufriendo por sus soldados, por sus hijos, y expresa que anhela ver legalmente nuestro, ese pedazo de territorio. La obra se realizó con la idea de tener presentes a los veteranos de nuestro pueblo y de aquellos que decidimos vivir aquí. Es un busto escultórico en el cual la figura femenina representa a las madres, las hermanas, las esposas, las hijas, en fin, la familia, que aprieta contra su pecho un casco como símbolo de todo lo que ha dejado la guerra. Por detrás van a ver una silueta de Malvinas que simbolizan alas que permiten al pueblo trascender con esperanza y con memoria. Pero así las cosas creemos que es el momento de que se haga docencia. Sí, para nosotros no es un día triste. Para todos los veteranos y su familia es un día de gloria. Y hay que hacer docencia sobre esta inolvidable gesta histórica. Pero ¿qué podemos rescatar para esa enseñanza a las generaciones que nos siguen en la historia? Es el día para recordar a quienes combatieron en Malvinas, de acuerdo, en la fecha del día de desembarco por mar a las 06 horas y de quienes lo hicimos por avión a las 08 horas. Se trató de una operación de recuperación de las islas y no de ocupación, pues no se ocupa lo que es propio. Malvinas significa soberanía. Malvinas nos debe enseñar que los regresos sin gloria aparente, como fue nuestro caso, significa ingratitud. Pero también lo es si solo recordamos Malvinas y sus hechos, solamente los días como hoy, nada más. Recordemos que la reivindicación de la soberanía argentina en las Islas Malvinas tiene una larga historia y en el tiempo han pasado muchas generaciones tratando de lograrlo. La expresión lucha debe renovarse y modificarse por la expresión reclamo, o si lo desean, ¿por qué no usamos el término diálogo? Recuerden siempre las nuevas generaciones, ustedes chicos, de que la guerra es mala, es mala desde todo punto de vista. En el Estado, en la institución, en el colegio, en la casa. La guerra es mala. Es mala, nada sirve y la observamos en los medios de comunicación, en las redes. Solo desbasta los corazones, la tierra, y deja sembrado de odio y rencor. Si lo sintetizamos, podemos mencionar que la gesta se basó en todo lo que nos faltó para sobrevivir en las Islas, como recién dijo el señor Intendente. Pero estuvimos a la altura de las circunstancias con la convicción, el altruismo, la voluntad, el patriotismo devenido de la Nación, del sentido de pertenencia, y que se materializó en los actos de alto heroísmo de quienes descansan en la paz de la tierra o en el mar. Y también de muchos vivos y presentes en nuestras ciudades, que son ejemplos a seguir en nuestro diario Que Hacer. Malvinas fue, es y será símbolo permanente de hombres y mujeres amantes de la Nación Única. La cuestión Malvinas estuvo en algunos escritorios, pero no tuvo avances positivos. No podemos hacer silencio por omisión o por acción deliberada ante quienes renuncian a reclamar o renuncian a nuestro derecho, o peor, omiten el tema. Son argentinas, no solo por razones históricas o geográficas, sino porque cada uno de nosotros somos Malvinas. Malvinas, mis queridos veteranos, soldados de siempre y para siempre, no las hemos de olvidar. ¡Viva la patria! ¡Viva! Tu rostro sigue pintado, marcado. Perdón. Tu rostro sigue marcado a través de tantos años. Tu tristeza no se borra. Tu valentía no se olvida. Muchacho, aún de niño fuiste soldado. Y supiste de la guerra, sin haberla deseado. Las vivencias te dejaron aquellos gritos ahogados. Tu patriotismo no se mella, aunque fuiste derrotado. Tu grito de libertad en las islas usurpadas se agiganta y da un abrazo a todos como a un hermano. Soldado que las quisiste defender. Tus camaradas allí quedaron. Desde el cielo hoy los cubre un manto celeste y blanco. Con emoción te agradecemos, soldado de las Malvinas. Siempre en ti y nosotros viven nuestras islas argentinas. Gracias a todos. Creo que la memoria de un pueblo y el reconocimiento a sus héroes es lo que nos va a forjar en una patria grande. Ese fue el motivo que me llegó a realizar esta obra, el de homenajear a nuestros veteranos de Malvinas, soldados de nuestro pueblo. Muchos los conocemos, son vecinos, amigos, compañeros. Pero pocos sabemos de su historia heroica en nuestras islas Malvinas. Esta es una manera de ofrecerles un merecido reconocimiento por su gran valor en lucha para defender nuestro territorio. El arte transforma, visibiliza, sublima y crea reflexiones profundas en las sociedades. En esta obra intenta reflejar por un lado la congoja y angustia que nos provoca el recuerdo de aquella guerra. Y por el otro lado el valor y la trascendencia que nos envuelve a todos como pueblo cuando reconocemos a nuestros héroes. Es una obra que realicé durante el año pasado, una obra que duró bastante tiempo en su realización. Y bueno, la hice de todo corazón en homenaje a los veteranos y para ser, digamos, donada al pueblo de Capilla del Monte. Así que quería agradecer a los héroes por darme esta posibilidad a la Intendencia de Capilla del Monte. Y bueno, a los que me ayudaron en la realización, mi compañero y mi familia que siempre me acompaña. Gracias. 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 Gracias.